¡SUSCRÍBETE! Soy muy contento de estar acá Como decía, soy Gonzalo Frasca Soy Uruguayo, Uruguay es el país que está a los costados de la carretera que va a ser Junta del Este Así que si alguna vez más de visita yo soy de uno de los dos costados Y bueno estoy acá para contarles esas tres cosas En Uruguay, particularmente, tenemos una cosa muy interesante que se llama Plan Seibal que es el equivalente del Rectar Igualdad de ustedes, nosotros empezamos hace unos años y básicamente un laptop por chico y más importante también un laptop por chica porque ahora las niñas pueden enterar su propia computadora sin tener que los hermanos le digan que están haciendo las cosas mal que es lo que los varones hacen normalmente Y como les decía que tenemos un poco más de ventaja que ustedes en tiempo estamos un poco más avanzados ya les estamos enseñando con el base internet a los terneros y eso es una de las cosas que pasa cuando les hacen chicos computadoras los chicos hacen cosas sin miedo a equivocarse o sea, yo le digo che, ¿ustedes me parece que el messenger para el ternero va a funcionar? Yo le digo, yo no creo ¿vos probaste alguna vez? eso es una cosa más importante que hay que tener en cuenta y yo voy a hablar de educación y videojuegos ustedes dirán ¿qué bien este tipo de cine sobre educación si hace videojuegos? es como el que el panadero venga a hablarte de dietas más o menos, ¿no? todos sabemos que el videojuego es lo peor así, para destruir el tiempo para la tarea, para los deberes ese es el desperdicio del tiempo más grande bueno, yo no estoy tan seguro como decía, yo soy diseñador diseño juegos y creo que es importante para entender muchas cosas cuando uno lidia con humanos y trata de enseñarles cosas entender la diferencia entre construir y diseñar imagínense que ustedes quieren construir algo una casa, un edificio, un parque cuando un arquitecto quiere construir algo hace una lista de las cosas que necesita imagínense que tiene que hacer un baño entonces un baño tiene que tener techo piso, luz eléctrica, agua un inodoro, una pileta para darse las manos una puerta, ¿no? un montón de cosas, un espejo ahora la diferencia entre construir y diseñar es que en este caso una habitación especial como un baño no es solamente la suma de las partes es más ¿por qué? porque la gente vive y es distinta y tiene experiencias distintas imagínense entrando en invierno después de hacer compras en un shopping en un baño público por ejemplo entonces vienen con un abrigo la mochila, la cartera, las bolsas de compra entonces entran al baño se sacan la cartera de la mochila y la van a poner no entonces la ponen así ponen lo otro acá y después bueno, están haciendo equilibrio porque más en un baño lo tiene tanto igual eso no es tan malo yo tengo la teoría de que Argentina, Brasil, Uruguay tenemos tan buenos jugadores de fútbol porque de hacer equilibrio frente al inodoro estos muclos se súper desarrollan entonces no están tan mal pero más allá de eso más allá de esa experiencia que se ve que los arquitectos nunca van al baño entonces por eso nos ponen un pedacito de madera y dos clavos un pedacito de metal y dos clavos un perchero nos lo ponen en la lista de qué es un baño sin embargo ese pequeño detalle si uno entiende a su público entiende a la gente para la cual uno diseña no se olvida de esas cosas ustedes dirán ¿qué tiene que ver el baño con los videojuegos? bueno tengo un amigo que es plomero que me estuvo explicando un poco de eso ahora Mario, ya vengo ahora después volvemos y ya han llegado los videojuegos pero vamos a ver antes de enchufarnos a los videojuegos vamos a pensar en jugar tradicionalmente jugando los seres humanos aprenden las cosas más difíciles de la vida ¿cuáles son las cosas más difíciles de la vida? ¿hablar un idioma? por ejemplo ¿los niños? aprenden un idioma en 2, 3, 4 años ¿no? traten ustedes de aprender un idioma perfectamente en muy pocos años aprenden a caminar aprenden a vivir en sociedad a no matar al acompañamiento ¿de qué hace? que es mucho más difícil lo que parece muchos además bueno tragan un poco de arena de arena pero en general nunca hay graves problemas y eso se aprende jugando ¿por qué? porque los niños chicos que todavía no fueron a la escuela no aprendieron a tener miedo a equivocarse la escuela que tiene cosas muy buenas tiene una cosa muy mala que después se repite en el secundario en la universidad en el trabajo que nos enseñan a tener miedo a equivocarnos ¿cómo es un niño chico que aprende a acordar no sé que tenemos una televisión nueva con todo el remoto y aprieta todos los botones hasta que pase algo eso es la base del es decir del método científico explorar primero y después decir a mí aprieta ¿qué pasó de esto? ¿qué pasó de esto? ¿qué es un adulto cuando se encuentra con un pequeñado? bueno, ¿tú qué sabés que se desconfigura? no, no, deja bueno, no, no que capaz que lo rompo esos son años de educación tradicional porque en realidad la mayor parte de las cosas que además hacemos los humanos no manejamos en través nucleares o sea que si contamos cosas no es tan, 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 tan tan grave en mi vida cotidiana por lo menos yo hago un juego mal y bueno, hay un montón de niños que me van a odiar capaz que ya me odian porque hay un mal que estuve en algún juego pero ¿qué es lo que se hace atrás? el miedo a equivocarse el miedo a equivocarse está en todas las actividades humanas pero el juego no ¿por qué? porque los juegos están diseñados para equivocarnos o sea uno se pone triste se puede deprimir cuando pierde o sea un partido de fútbol o jugando al ajedrez o jugando a las cartas pero después viene a jugar la vuelta o sea cuando uno está jugando el juego es una especie donde equivocarse no solo no está mal sino que además se incentiva los videojuegos además pueden ser muy, muy, muy complicado es por eso nosotros los adultos a veces se quedan mirando así y dicen ¿cómo miércoles aprendió esto este chiquilín? no, no, yo no sé no, 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 no quienes hacemos videojuegos desde hace 4 o 5 décadas hemos tenido que aprender a diseñarlos logrando un balance muy delicado un balance que quiere decir que el juego tiene que ser simple de aprender pero difícil de dominar si un juego es muy fácil nadie lo juega si un juego es muy difícil nadie lo juega pero si un juego no te pone nuevos desafíos tampoco nadie lo juega si el juego constantemente no te obliga a aprender cosas nuevas la gente no lo juega vamos a ver un ejemplo volvamos a tu amigo Mario hola Mario ¿estás bien? ¿cómo hace la gente para aprender a jugar al Super Mario? si Mario fuera una materia obligatoria en la escuela nos obligarían a learnos un manual así ¿no? hoy y dentro de dos meses nos pondrían a prueba y nos obligarían así a jugar al Mario pero el Mario y la mayor parte de los dibujos inventó bueno uno de los inventos más importante de las últimas 4 décadas 4 o 5 décadas desde que empezaron los videojuegos un instrumento cognitivo de aprendizaje que yo no digo que vaya o sea se pueda transportar directamente a la escuela yo no digo que los videojuegos van a cambiar ellos solitos en la escuela pero si si prestamos atención como hacen los niños para aprender con tanta alegría cosas tan complicadas como los videojuegos podemos entender un poco mejor como explicarles otras cosas el tutorial uno aprende jugando al superman el primer nivel el primer nivel que esta superman vos sabés que podés jugar por el costo sin saltar es lo único que podés hacer es contar con este bicho que te miras fijo con esos ojos de pixeles asi ay 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 bicho y que hago yo no digo puedo saltar bueno vamos a ver y lo toco me muero vamos de vuelta a ver dice que como hice para que sonara antes de saltar no me explican hay un despasaje en los efectos de sonido hay un bar con la duda me muevo para acá esa cosa que me cae para abajo bueno le salta arriba y bueno y este pumba afuera lo mata no esta en peligro de extinción este bicho no se preocupe no esta en recalcarlo eso no le pasa nada y bueno en el primer nivel uno aprende ah bueno los bichos se saltan arriba ya esta a lo mejor son unos pumbas saltazos un sincronización un poco segundo nivel vos estas con la tortuga y la tortuga tiene cara asi de piola entonces vos decís ah esa tortuga bueno le saltas arriba y la tortuga y la tortuga se queda para atrás y se queda ahi quieta mmm que raro esto y le saltas de vuelta pum sale disparado para el costado esta bien raras las tortugas bueno tranqui llegamos a nivel 3 tortuga con púas y capaz que luego las púas y si no son de goma le saltas a ruedas te moris como miércoles hago yo para... 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 pero como yo ya aprendí antes que había que saltarle arriba a la... 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 la tortuga y que la tortuga sale disparada la tortuga es la que... la tortuga verde es la que me deja destruida la tortuga roja y así ¿como aprende en el super mario? aprende osea con dos elementos esenciales uno y esto es poderosísimo a nivel de educación el conocimiento siempre en construcción el conocimiento siempre en construcción lo que aprendí antes me va a servir ahora pero lo tengo que adaptar de situaciones nuevas entonces lo que aprendí son los niveles y de alguna manera lo puedo usar para este y dos contexto las cosas que voy aprendiendo me las dice el juego en el momento que las necesito no me obliga vieron cuando uno quiere armar un mueble no de esos que vienen para armar vienen con un manual a nadie se le ocurre estudiar su memoria del manual y después sin armar no van mirando el manual probando y tu me quedo al revés después te van mirando el manual y dices tráigame otro voy a hacer un esparco en esto y no se no puedo hacer nada más los videojuegos hacen eso te enseña en el momento que necesitas no te hacen leer un libro después hacer una prueba y después capaz que dentro de 15 o 20 años lidiar con un problema de verdad piensa un poco ¿qué es un videojuego? hay una palabra difícil que se llama simulación que parece que es un videojuego que es un método de entrenamiento y de enseñanza y de aprendizaje que utilizan algunas industrias cuales particulares es un método por los militares y se usa mucho también en la industria espacial básicamente es usar un juego para aprender qué tienen como los militares en la industria espacial la cirugía que son los que más usan simulaciones que si algo sale mal pasan cosas espantosas y además se crean un montón de plantas ¿por qué no usamos videojuegos? vas a la educación porque si un chico no aprende pasan cosas espantosas pero pasan cosas espantosas de alrededor de 20 años o este es un problema para el maestro del año que viene ¿usted se imagina si no hay cambio no? y por alguna razón los pilotos dicen vamos a echar todos tienen un piloto lejano no hay piloto sabe una sacota desesperada dice uuuh ay que sabe el teléfono no hay no hay pero yo yo me leí todos los libros de aeronáutica ah bien y el otro que dice yo tengo 500 horas de experiencia simulador de vuelo ¿cuál elige? ¿cuál vota? para que atravese el avión no para que se sentía parece igual pero si es tan obvio que la información es importante pero la experiencia es esencial si es tan obvio arriba del avión ¿por qué no es tan obvio dentro de una escuela? pero hay otra razón para pensar de por qué usas videojuegos la educación y sobre todo con chicos pequeños es un acto de fe ¿por qué? yo le a mí en la escuela me hacen leer no sé un escritor español del signo de oro que escribía raro y que seguramente hablaba de cosas súper importantes pero que a mí no me importaban nada yo qué sé yo a mí me importaban los dibujitos en general solitario un tipo de ahora no sé este pokemon como ya pasó de moda fíjense ese viejo yo este joven y estoy hablando de pokemon que tiene como tres años entonces ¿por qué me va a querer un alumno a mí que esto me va a ser útil dentro de 20 años? motivación sin motivación no se sirve para nada yo estudié muchísima matemática y me iba muy bien y en secundario al final del secundario me empecé a ir mal mal y yo esto nunca se lo conté a nadie o sea me empecé a sentir y digo tal soy idiota me pulió el cerebro y empiezo a sacar malas notas muchos años después descubrí que la matemática la física todo eso servía para hacer videojuegos yo lo que quería hacer videojuegos me puse a programar y dije ah pero esto servía el álgebra pero perdí años de mi vida pensando que era tonto y sin poder usarlo para lo que yo quería y realmente no todo el mundo queda hacer videojuegos pero todo el mundo tiene algo que lo motiva y muchas veces no lo descubre es una tragedia la gente que hablaba del tiempo el tiempo pasa y si uno no descubre realmente que es lo que lo motiva pero volviendo a la escuela que motivación que promesa le puedo decir a alguien estudia física porque va a ser buena para vos los docentes tratan y se esforzan heroicamente muchas veces de tratar de mejorar la situación yo les he mostrado una imagen de un juego que es muy popular el Angry Birds y muchos docentes en el mundo han visto este juego y se han visto una buena oportunidad para poder enseñar física porque claro es un juego básicamente de balística y si han logrado mejores resultados con el Angry Birds que con un libro de hace 30 años con un grabado o una bolita que no diga no se que bueno a mi vez por lo menos yo que se hay chanchos verdes si digo que los juegos plomeros italianos chanchos verdes son raros somos gente rara lo que hacemos de juegos pero es suficiente eso es mejor que los grandes pero es suficiente para motivar a alguien hay que pensar con la cabeza hay que pensar que el jugador de videojuegos y esta generación es una generación de jugadores de videojuegos para bien o para mal tiene otras motivaciones y una de las motivaciones a veces es la competencia competencia contra otros y competencia contra otros mismos muchos menores de pedagogía hippies dicen no, la competencia es mala hay que colaborar y quererse de ese abrazo la colaboración es buena y la competencia también puede ser buena entonces imagínense ustedes que tienen un juego en Angry Birds pero con el Mario con niveles que cada vez se pone más difícil y estás compitiendo con otra escuela yo que sé en otra provincia y el nivel 17 la otra escuela te gana siempre y los pibes dicen pero por qué no sé qué es muy difícil nosotros tratamos y nunca lo invocamos o nos cuesta mucho entonces el maestro dice bueno hay un truco hay un truco los videojuegos los trucos son importantes bueno si fíjate si no se lo suben a ese ángulo por ejemplo si pones a 45 grados si no hay resistencia al alimento vas a llegar más lejos ah bueno entonces lo usan a ese nivel ah y ahí lo van a lograr más resultados el siguiente nivel dicen no, no, pero fíjate te voy a explicar hay una cosa que se llama gravedad hay que sus vectores los pibes le piden al maestro que les enseñan porque quieren ganar en los juegos y no lo hacen porque el maestro simplemente les dice hay que buscar motivaciones de los alumnos y en el caso de los videojuegos muchas veces se introdujo su motivación en sí misma ¿por qué? porque nuestros cerebros están diseñados para aprender y divertido aprender yo no estoy diciendo ni que los videojuegos sean mejores y peores que los medios tradicionales pero sí que algunas cosas se hacen mejor y sí que muchísima gente que tiene infinitos recursos como la industria de la naturaleza espacial y que tiene muchísimo para acordar si las cosas salen mal eligieron ese método para aprender cuando traté una novela una película una película dice The End no, 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 no cuando terminé cuando terminé un libro dice Free cuando terminé un juego dice Game Mobile pero hay una diferencia sutil pero esencial abajo del cartel de Game Mobile hay un botón y el botón se extrae acá y te permite empezar a jugar de nuevo de cero como si no hubiera pasado nada y aprender de tus errores porque aquí es un experto un experto es alguien que cometió la mayor cantidad de errores en su campo de aprendizaje y aprendió de ellos nosotros vivimos en un mundo que nos convenció que lo importante es la sociedad de información la información era valiosa hace cincuenta, cien, doscientos, trescientos años cuando solamente los budistas tenían libros y no había manera de llegar a ellos ahora tenemos Google, libros electrónicos, YouTube hay manera de llegar a la información lo que nos falta es experiencia experiencia que nos permita equivocarnos con elegancia y aprender de nuestros saludables no necesitamos una sociedad de información necesitamos además de la información una sociedad de la experiencia por eso jueguen prueben de nuevo equivoquense porque equivocarse es divertido y es la mejor manera de aprender muchas gracias y